Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Buenas hijo de tu puta madre. Quiero que usted cure a mi Pokémon. Bla 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 bla. Si curame, curame. Dale. Dale. Gracias. Muy amable. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En serio? Joder joder, no me acordaba que tenía que hacer esto. Tuve media hora como un boludo. porque no tenía ganas de entrar a la tienda. Si no quería comprarla. Voy a volver por la hierba a ver si me encuentro una ratata y subimos de nivel Uh, ahí está, voy a caer ratata por aquí Ah, un Pichu Uh, ah, joya no cuenta como yo, ¿eh? Todavía un Pichu y este Pichu me va a hacer subir de nivel, así que joya por mí Ah, la recaída ahora que me estuvo a caer en el ciudadano, así que después de Brook va a venir Misty Sí, Misty me va a romper las bolas como si no hubiera mañana, a lo mejor tengo que capturar algo tipo planta y debería un teléfono Ja, Pichu Pichu de mía Que pelotudo le di al internet nuevo Oh, Skirtan prendió pistola de agua, joya Ah, no puedo ver la música Eh, guachín, toma ¿Qué? Tengo algo para vos, sí, correo, toma guachín, correo Oh, abrí la Pokémon, gracias Ah, mira, ahí viene, oh ¿Qué pichu? ¿Qué crees de pijo de tu puta madre? ¿Qué te pasa cuando vuelo? Querían pedirlos un favor En la mesa hay un invento mío, ahora Pokédex, necesito tomar de cuenta el trato sobre los Pokémon que vayan capturando o viendo Es una tecnoenciclopedia Genial Eh, toma de la Pokédex Esto es un españolete, chaval, este cosa No se aprenden cosas solas, no se pongan solo huevos, hay que taparlo, bla 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 Dame la Pokédex, ¿verdad? Pero chupame un huevo que yo sé cómo captar a un Pokémon, hijo de puta Tu sueño, sos un científico de Pokémon y no tenés ni un solo Pokémon registrado, hijo de puta Sos re inútil, jodas de mierda … … Buenas... Pero bueno el Pokémon online, estaría bueno un Pokémon online, pero ya oficial. Y que... en ese Pokémon básicamente hubiera no sé como algo en conjunto que hacer a lo mejor no un pokémon online pero que también se pueda jugar solo estaría bueno porque un poco obligatoriamente online sería una cara pero un pokémon que también se pudiera hacer cosas online también estaría bueno es el problema como hacer un juego de pokémon online pero que no tenga que ser obligatoriamente online porque si hacer el juego online es básicamente para que se quede online si no no puedo pasar limpio ojo ya puedo pasar limpio también del viejo que en la normal no se puede pero bueno debería tratar de capturar a lo mejor un Pikachu porque acá al final de este lugar hay un Pikachu no sé si acá adentro también se salen Pikachu, creo que sí quiero esa pokémon de ahí gracias no sé qué era pero lo agarra igual un metafogo wow un metafogo wow una pistola de aguita una pistola de aguita apis este es el fortaleza te dije no usar fortalezas o que muera pero como por alguna razón mi cosa lo quedaba antes de ver como no leí un placaje que creo que por ir rápido que pendejo pudo se me cayó una cosa ahhh dejad de poner esta defensa el joder reni pude 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 Pistola de agua Quitó el Caterpie y puso un WIDEL Que va a ser lo mismo, no hay diferencia WACHIN, te lo voy a coger igual Toma, agüita Un crítico, se lo mate Toma agüita JAPISH Eso, algo que tiene el Pokémon Online este es que como no es oficial, no pueden poner animaciones de todas las cosas igual como estaban antes O sea, la mayoría de habilidades hacen así, la mayoría de los ataques de tipo agua se ven así Se ven como la burbujita cayéndole ahí Y ponerle, no sé, a los de tipo... Los que son, ponerle de bajar defensa y todo eso que han dejado como grunido y todo O sea, los de que sean para bajar stats como grunido y todo eso, normalmente también son bastante iguales O no se mueve básicamente el Pokémon como en los oficiales Pero bueno Ah, eso se regí el puto Uh, más bardo Puedo pelear, ¿no? Sí, joya Mientras más peleemos, más rápido podemos ganar la Brook, así que... Pistola de Agüita Pistola de Agüita Tengo una gran idea Que acá se le pone Pistola de Agüita Tengo una gran idea Que para el congreso Ya podré cambiar. Que por alto tiene el admin A ver... Una... Look it for Av�시ca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo al Squirtle hecho cajeta, a lo mejor debería volver... Nah, ya fue. Perro, parís. ¿Vale por acá? ¿Puedo hacer bardo? Bardo, bardo, bardo. Yeah, balea. Chupamos, güey. Chupamos, güey. Pistola tu agua. Ah, ahora con el gimnasio de Brook me voy a coger tan fácil, güey. O sea que el agua le hace por dos a la piedra, o sea, a la roca. Y a la tierra, creo que no. No, o sea, a la roca y a la tierra las hace por dos. Así que joey. Otro catarpi. Quiero un Pikachu para después, o no sé, algún Pokémon tipo eléctrico o tipo planta. Para... 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 Bueno, que son básicamente esos que se pueden encontrar acá. Para poder pelear con el gimnasio de Misty, porque si no me va a tener un pie. Y también quiero conseguir Guita, a ver si puedo comprar un... ¿Cómo se llama esto? Un... ¿Cómo se llama este Pokémon? Un Abra. Porque me encanta el Abra, es un Pokémon favorito. Y... Que los Abra están caros, porque como en este Juegos Online, hay un oficial, por acá estaba... Bueno, vamos a terminar esta pelita con el video de Brook. Y la muestro, que es una opción básicamente para comprar o vender cosas. Puedes comprar objetos y... Dios, le maté una pistola de la opción. La puta manso. Manso Powa. A ver, ¿dónde estaba? Acá está, ¿no? En... No sé si todo eso o no. No, acá tampoco. Tampoco. Pokédex, tampoco. P.U.P.E.Tampoco. Eh... Tampoco. Tampoco. ¿Dónde porongar a la tienda? En... Acá, servicio de comercio. Eh, anuncios de Poké, anuncios de objetos, los anuncios que creas, crear de anuncios. Y mirá, acá se busco Abra. Acá están Abra. Y normalmente los que valen... Más caros, son los que están mejores criados. A ver, ¿qué onda? Para, vamos a poner un... Mayor precio. Mirá, este Abra debe ser el putísimo Amo por lo que vale. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde están los... IBS, ves, tiene casi... Tienen todo el 31, que es el máximo. Así que es básicamente el puto Amo. Así buscamos más barato. Más barato también. Son cadáveres, no son Abra. Y es que es un puto Amo. Mmm... A ver acá. Quiero ver los IBS. Ah, son más, por acá. Tienen mucho un defensa especial. Ya voy a ver cómo... Ah, olvidé, se voy a poner el chat acá. Este ya hace peledo ¡Ey! Guachín ¡Ey! 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 Dale, flaco, quiero pelear con vos, hijo de puta! ¿Sabías que lo proponemos? ¡No! ¡Uh, no! ¡Descubiste el fuego, flaco! A ver qué pienso, flaco. ¿Cuánto dinero? No, 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 no. Metapod, wow. Este flaco seguramente va a tener otros dos Metapods o va a tener un... ...Caterpie, ...O otro Metapod va a tener, hijo de puta. Otro Metapod tiene que tener, ¿eh? Obligatorio. No tengo la opción para asaltarme en animación, porque prefieriría saltearme. Eh, no. No, no para, pero yo me lo vi en la posición. Bien, estamos sobre leveleando a nuestro Pokémon. Que raro, no me superaba el Pokémon. Dudo que tenga un Weedle, ahora que pienso. Hádenle otro Metapod. Japilla, hazle placajo porque me estoy quedando sin pistola de agua. Nie. Square Drone, 79 puntos de experiencia. Metapod de sobre. Y lo bueno es que también se pueden comprar objetos. Y te puedes comprarte o repartir experiencia. Para tener muchos, repartir experiencia y poder subir a tus Pokémon más rápido. Normalmente creo que los... Al menos yo cuando los jugué. Estaban 30.000. Que era el precio normal, lo que normalmente se lo ponían. Algunos se lo ponían más barato, otros más caro. Y lo bueno es que la plata. Es la plata que te dan. O sea, la plata que te dan en las peleas también sirve como plata. No sé cómo decirlo, global. O... Es como la misma plata, es toda la misma plata. No es como una plata especial que ganas, no sé si ganas combate contra gente o algo así. Entonces... Si repetís peleas... Es lo bueno. Puedes... Junarte a más gente y como... Cagarte a palo con... 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 Algún agilado. Y... O sea, puedes... Cagarte a palo con la gente esta. Porque está el... El... Buscador de pelea, no sé cómo se llama. Y retar de nuevo a los mismos flacos. Y a los flacos que te dieron mucha guita. Puedes pelearles de nuevo. Y les rompes el orto de nuevo. Y así... Eh... Sacas un montón de guita. No sé si es... Que no me hablan un pito. No le dije a Au. Que me hablan un toque. A ver que ando. O es que... No funciona bien el... El celu con el chat. ¿Qué he hecho? Nadie. ¿Qué jodos? ¡Ay dios! Que se me huele el... El... El coso, la puta madre. Después. Sí, sí. Aprender burbujas, sí. Sustituir una de su movimiento por burbujas. Eh... Vamos a darle... No, que... Le voy a quitar refugio. Porque me voy a quitar un carajo. Lo haríste pito, refugio. ¡Ay dios! ¡Ay! La puta madre me ha faltado. Bueno, vamos a aprovechar y voy a usar de... Burbuja. Y... Ahora me curo. No le voy a dar el gimnasio. Porque quiero... Conseguir un... Pokémon... O tipo... No, acá no salen tipo plantas. Acá quiero un... O un tipo plantas. Bueno. La puta madre. Teretem. Ahí está lloviendo. Qué bonito. Acá me parece que serán Pikachu. Así que... Ahora... Puro el... Y vamos a ver si serán Pikachu. Es que ni siquiera quiero un Pikachu. Ni siquiera... Algún tipo... O tipo eléctrico. O tipo... Tipo planta. Porque si no, Misty me va a coger. Y mucho. O tipo eléctrico. Creo que debería capturar algún Pokémon. Primero y principal. Porque no tengo ningún Pokémon. Además de Squirtle. Y sobre eléctrico. No va a ser una buena idea. No. Hijo de tu... Toma de ley. Sin querer. Mal ahora que lo pienso. Es que no le pude poner el modo a Squirtle. Le voy a llamar... Augamer. Bueno. O Fermi. Eh... No, pará. Primero vamos a buscar el... Pokémon. Si es tipo planta mejor. Porque el tipo planta me puede ayudar acá. Si no. No. Ya sé lo que puedo hacer. En el comercio. Voy a aprovechar. Y voy a cagar comprando los otros doñiceros. No tengo guita. Pero vamos a ver cuánto vale un Pulvo Azur. Saur. No se le llaman. Por favor. No. 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 Es el menos precio acá. Tal, 3 mil cu... Nivel 25. El Charmander. Que honda. Reculeado. No hay un, no hay uno más barrotito como... Y Pulvo Azur vamos a ver acá. 3 mil vale. Y a veces tú... 4 mil vale. Tres milendencia. 9 mil. Verga m... Bueno... Tenemos que conseguir. 9 mil... Para el Pulvo Azur. Y para el otro medio... 3 mil... Y algo. Básicamente, 1.000% Ah, lo estoy comiendo, bien Creo que cuando llovía Mejoraban los ataques de tipo eléctrico Voy a quitarle la puta, no, no se lo voy a quitar porque ahora Si voy a hacer eso entonces Ah, la puta que te parió Un Pikachu también me gustaría No voy a encontrar, lo voy a comprar El poder demoníquese En vez de buscar los Pokémon Paz y los compras Lo bueno, no sé si comprarlos también Funciona como un coso Para La Pokédex, así que Hay que ver Además creo que me voy a armar el equipo de Ashe A ver que lo pienso No, para, el equipo de Red me voy a armar que le voy a dar Eh, ahora tenía un Bulbasaur, un Bueno, de Pokémon de Arie Que me acuerde ahora para comprar Un Pikachu, un Bulbasaur, un Charmander Un Skullet que ya tengo Un Snorlax Si me falta uno Un Ah, qué tía, boludo, no recuerdo Eh 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 Ah La puta madre, no me acuerdo el El puto Pokémon de mierda que tenía también No ¿Cuál era, boludo? ¿Por qué me falta esta madre? Ah Para Snorlax Si me falta uno ¿Cuál era, boludo? No me acuerdo Un No, no Un diagrama Un Ah, un Lapras Qué pelotudo que soy Un Lapras tenía, verdad Es verdad, verdad, verdad Ya me acordé Me gusta burbuja, guachín Porque es más fácil Que la merga, estos flacos Y no Tee 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 Cuánto agitado tengo todo eso Tan mi persona, joder Tengo 700 Wow Daña Luz, la verdad, 220 Joder Broc no me acuerdo cuánto hay que ver Creo que te da como 1,000 o algo así Bla 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 Si, te voy a romper L'Horto, bro Qué keel que le haga la pipa Temente A los homos debe tener Pokémon nivel 10, bro Yo me deje un nivel la tercera Burbuja Habita Yes Babo ya rast De Onix, qué cosa es Udre Yo te burbujeé L'Horto, guachín ¡Dios! Ah, lo resistió con robustez. ¡Ja! Otra vez que le rasque pete. Papish. No sé si evolucionarlo ahora o no. Sí, ya fue el que evolucionó. Evoluciona cuando te pinte. Otro con robustez. Queda ahora que pienso, el Charmander ese y el Bulbasaur que son todos niveles altos. Lo voy a... subir un nivel así de evolucion. Porque como esta es de evolucionando a nivel 10. Uh, le gané al Lidlplug. Te he subestimado, voy a decir. Comprar tu arquitectura, bla bla bla. Medalla roca, 1000. Se me alcanza entonces para el... No, es verdad que el... Quiero el Bulbasaur, vale. 10.000, de verdad, chaval. Fuck. Uh, es verdad, 10.000? Uy, está bastardo para agarrarlo. A lo mejor me compro el Charmander, creo. A lo mejor. Tu ru 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 tu ru ru. Tu 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 tu. Japhish. Cura me bochina. Por favor. Gracias Uh, chabón Bah, es que me gustaría más que un abracón ¿Qué mierda le pasas a ese flaco de abajo, chabón? Ah, qué tal Yo, es que Todas las veces que pasas por ahí, boludo Ah, el profesor, guachín Dame, dame mis fotos Y la dejo ya Ahora vamos a correr A ver, bien... Bla 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 Y... Y... Nunca voy a estar siempre aquí para ayudarte a mí. Menos mal que era mi vieja y no era Odak, boludo. Me decía Odak y todo eso pendejado y me estaba... Ah! Bueno, de acá podía sacar mucha guita, así que... Mamu... Estabas mirándome, verdad? No, flaco, estaba pasando y vos me miraste a mi hija de ramil puta. Ay, ay, ay. Tup, 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 tup. Cómo, músico. Otra vez. Piqui de mierda. Voy a romper el orto, Piqui. Burbuja. El cabello, Chori. Uh, tornadinho. Tadadamn Hacer un placaje en mapa, que lo está... Un plac... Uh, encima le fue un crítico, boludo. Le maté al Pidgey. Le maté al Pidgey. Esta fraca la va a mover en... 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 La torre del pueblo de la banda, culiado. ¿Qué? Le maté al Pidgey, culiado. ¿En serio le hice un... Un crítico justo cuando le quedaba re poca vida, boludo? Pobre Pidgey, boludo. Se lo cogí, boludo. ¿Qué onda? Al menos no fue un crítico con... No sé, con... Burbujo, boludo. Con hiperrayo, le es un crítico. La vida que le quedaba ahí. Recuerde. ¿Cuánta guita ya tengo? ¿Verdad? 1800. Ok. Quiero ver... Me lo sumo ahora o me lo sumo después. ¿Verdad? Si tengo 1000. Ah, da, ahí me lo sumo. ¿Verdad? Mordisco. Sí. Mordisco. Quiero susticarme esto por mordisco. Quiero que el ático no retenemos más. O antes de pelear, viejo. Que el ático, ni que ver... Acá no estábamos con tártica en dolor. Ahora es cuando evoluciona... War-total. Sí, evolucionamos. Me falta un poco para Charmander. Desperde, revolved into War-total. Deja de mirar mi sangre luchada. Chupame un huevo, Flakaboom. Mirate. Uh... Ahora que lo pienso verdad, voy a contar un Pikachu. Chu. Mira más... Me quits. 3... 5... A lo mejor... No... No, 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 me voy a comprar el... El kosso, boludo. Usare más jugo rocí que comprar comprar primero al Charmander. Voy a tener los 3 iniciales primero. Primero. Tocañarros. Que queda bonito. Los 3 iniciales siempre es buena idea tener. Uh, está lloviendo. A ver, ¿mordisco qué anda? ¿Cuánto le quitas con mordisco a este placa? Ah, perdón, hay una visión retrasada, ¿qué pasa? Picotazo veneno, si no me mordisco, le voy a mordisco a loco Vamos a limpiarnos toda esa zona y volvemos a cubarnos No nos siento en su frente No es por levelear, sino que por conseguir el quito Ah, no, le hice el placaje, perdón Hapish Amigos, otro placaje Si, prendo Tu, 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 tu Y a la mierda No siento dos de frente, se sigue llorando Ahí está, lluvia acá, manajara ¿Por qué lo quiso? Debe ser muy como lo buleado Estoy yendo y estamos peleando a mitad de abajo la lluvia, eh Y hace un frío de cagar, seguido Va, depende del Del La estación que estemos en canto, creo que lo pienso, no sé Mirá a esta gente, culo Ay, mirá, te vente entre a ti, hijo de puta madre Ah, esta vez, bla 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 Ya es como un huevo, perro Voy a comprarme ahora, porque la verdad que tiene cabida alborrata Es bueno, a lo mejor hago un directo con mi otra cuenta La que ya tengo con todo subido y todo Va en otros subidos, no Con bastante nivel, pero se aprende a dar Que tengo un Shiny encima, tengo un Q-Bone Shiny Que me salió como al quinto intento de estar buscando Shiny Y estuvo jodido porque encima había un flaco Había un flaco en... Porque como acá hay equipos Había un flaco en mi equipo que decía que estuvo como cinco días buscando y no encontré a ningún Y yo fui y en diez minutos me encontré, estuve re piola, se acabó saliendo y todo, estaba renojado Ah, fue muy gracioso Hola, me gustan los pantones cortos, son muy cómodos Gracias por la información, pibe, eh Muy interesante T-T-T-T-T-T Terim pin didn't Ten 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 Ataque rap Entonces no tiene sentido que laуomma Mordiscos porque igual va a atacar antes de que yo lo saco en total lo estoy usando el mordisco mas que nada para ver si me lo retorcee pero si me va a estar haciendo toque rapido es re sucio, lo de ataque rapido es como mas que nada para... toma goching, te hago daño a mi re gratis re hijo, re hijo de re mi ahhh, intimidación del Ikans nivel 11 hace que se cague de miedo mi wardroel de nivel 16 vamos wey ahhh ahhh tengo manso no disque dale dale ñam oh yeah bueno ahora una burbuja que me lo mato si burbuquita guachín muertísimo, a ver con trajita me da estoy a 1900 se me acuerdo si veo uuu 2200 que onda pibe, estabas re millonario que onda guachín estabas re millonario MILLER although no vale mmmm le sig... no si le quieren a google tenagamos pokemon nos debemos ok uff mental No lo vemos. Se llama Gregorio. Es tu nombre. Hijo de tu puta madre, es hora de que vargas verga. Mordisco, a ver si lo voy a retroceder. Uh, me cogí un. Bueno, vamos a esquiar ahora. Este flaco va a tener más Widdles, así que... Eso va a tener que hacer un Caterpillar, no importa. Sí, me voy a dar un Caterpillar. Con suerte también me lo cojo de un Mordisco, así que... Mordisco, Ñan... Poscase. Me quedo a muy poquito. Ay, me quedé un placaje, dos de vida. Ay, Dios, qué tos que tengo, la puta madre. Un Kakuna, boludo. Ay, va a estar usando fortaleza este flaco. Sí. Qué cojo. Dejame adivinar, ahora tenés un Meta Popular. Ya sabía que tenía un Meta Popular. Otros fortales de más. Qué cojo. Qué cojo. Qué cojo. Put. 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 Put el Fermín cojo. Está bien. Fermín de mierda, mira. Eh, te, 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 te... ¿Cuándo me he jugado en Tarea? No, sí, plato. Lo dudo mucho, pero... Mmm... Estoy haciendo un Meta Popular. Gracias por mi información mucho, eh. No me lo fui. Ok. Esto Israel era tuya. Eso es lo más que yo pedía hacer, ok. Listo. Por favor, bueno, para Berkeley. Paola por mí, que cómo lo veréлять. Dim tere tim Guardado la trata Tere te tim Mordisco Otra vez ataque rápido Estro ratata de mierda Uy, me tiró mucho Uhhhh, verga que casi me lo pego Por poquito por poquito Si yo no te la trata le voy a tirar Mordisco a ver si le hago un crítico Uhhh, qué cool Ah, verga eh, me tengo que recurrir Pero ya Ya, 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 ya Ahora tengo que recurrir 430 ganó 121 peneas y eso... Ah... Miga 3 Oh yeah! Una burbuja me lo cogí hoy ah Vamos a curar ¿Cuánta guita tengo? 2500 juegos, me falta poquísimo para el Charmander No es la mejor idea comprarme el Charmander en primero Pero el punto vulva seguramente está re caro Ese flaco sigue ahí bailando La puta madre Cojudo de mierda, mueve el culo, ha salido ahí ¿Por dónde estarás esperando? ¿Por qué es corrando a alguien? No me importa, pero no Uh, el Fabián quiere guerra, me está hablando mucho A ver lo voy a decir Le pegué en toda la estatura Ah, acá abajo hay otro flaco, voy a ver, pará, me le voy a encontrar este flaco con ese flaco, me falta este y ese Ok, ok, venga Toca Se que voy antes Un странedo Está lloviendo Si, ya podía aparecer Es verdad, que pelotudo está lloviendo ¿Por qué no hago más ataques de agua hoy? ¡Uhhh! qué cojudo Me tiró cuatro dos Maleta hace dos Nunca juego hace dos Oye, algo así. Hay que ver como mi guita aumenta. Tengo $2,500. ¡Obvia! $2,700. Gracias, guachín. Muy amable porraquita. Uh, $200. Me dio poquita. Muy amable guachín. Tengo algo que pienso en mi mochila que puedo usar para vender. Ah, no. Equipo. No, equipo no. Equipreto. La bolsa es. Tumba rocas. Pevals. No, no tengo paquita. A ver. Seca un momento en mi cara. No sé que mi hijo no lo estaba leyendo a la computadora. Tu, 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 tu. Oh, Metapod. Wow. Muy amable. Ay, que bonito. Ahí está brazando un flaco con bici encima que está refregando su bici en mi cara. Igual no... Igual no falta mucho porque consigue la bici en mi cara. Oh, joder. Lo hice retroceder. Portiskello guachín. Mira. Se fue a la vez. Se fue a la vez. Otro recente. Todo chico. Aguada. Oh, tweaks. Chicos. No perdido nada. No se puede ser Wanderbult. Comercio... Charmander... 3499 Uy, qué oferta, mejor versión Wanderbult. Y el Bulbasurcista va 10.000, claro, ¿no? Es 10.000, está el juego. Creo que cae oro ese Bulbasurcista, porque... Bastard y desvié. A ver, se puede comprar los Shining, pero que no se ve. Quiero ver si hay algún... Que va a salir... Maricol o algo. No va a salir bien, pero... No, más que nada, a ver si pongo los demasoros de acá, a ver si sale alguno. Si me lo veo. Narcan en nivel 100 Shining. Qué güera, mano. Verga. 21. El flaco que lo con... Recuerde, va a ser más que mi... Mochina, pero... Ah. ¿Pero qué ha pasado, Willy? Un Spearbow. Spearbow salvaje ha aparecido... Bienvenido. El milión. No tengo pozo... Flaca. Flaca, pa allá. Flaca. Flaca. Ahí leemos feedback y para tomar. Un gigipazo Uh, no mordes, quieto Un gigipazo Un gigipazo No, no mordes, a ver si por acá tengo otra cosa interesante ¿Un Mikey? ¿Un Mikey? ¿En serio? ¿Un Mikey? 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 ¿Y cómo es esto? ¿Un Mikey? 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 ¿Qué tenía? ¿Me arruinan sus patadas? ¡No! Le di al otro, que no sé. Ni siquiera sé de qué p*** le di. Casi me cojo foco de energía, le di. ¡Qué pelotudo! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Volví a guardar el resumen! ¡Man, que te iban a coger, boludo! Te superas siete niveles, tío. Vos y tu doble bofetón del horto, se le viste a la boca. Teniendo en cuenta que el nivel que lo supera... Uh, creo que ya me alcanza para... el coso rojo. Sí. Me falta un poquitito de arroz. Me dejó, me dejó. ¡Ay, qué molesto! ¡Súbate mierda! ¡Bartolte! Ya casi nivel veinte la p***, madre. ¡Bordiscoff! ¡Niam! ¡Niam! Gracias, gracias. ¡Chupabila! ¡Qué onda, boludo! ¡Bordiscoff! ¡Para abajo! ¡Igual tiene que me salte el! La entrada, sí, por acá abajo. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Pasa, pelotudo! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Lo voy a hacer bien. ¡Banky! ¡Vuelve acá arriba! ¡Joya, joyita! ¿Cuánta guita tengo acá? No estaba eso, ¿no? El... A ver... Servicio... Charmander... ...nerves. Tres mil cuatrocientos noventa y nueve. Y yo tengo... Tres mil... ¡Ay! ¡Qué paja! Me fal... Me faltan como... Veinticinco pesos, John. ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué paja! ¡Argh! Lo que me faltaba. Me suban de mierda. ¿Qué niveles subo? A ver si puedo poner monkey solo. Sí, creo que puedo. Monkey patada baja. Joya, joya. En serio, John. Cambiando al guarda hotel. No, voy a estar acá esta mañana, hijo de puta. Suba. Que va. Arriba el cabello. Echó el burbu. En serio, no se murió. La puta madre. Mordisco. Blocks. Tintintintín. Tintintín. Monkey ganó 38 puntos de experiencia. No sube más de nivel el cojudo. Tu 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 tu. Tu tu. Pero acá va jodido a un entrenador de esto. Vos, Wachin, vení. Wachin. Vení que vos me vas a dar a mi Charmander. Noometraras. competente. cigarettes el arderón de esto. Por tanto. ts Muy amable. Dile. aini. iós. gun 아니면ilar. tryntstar El abrompheus. yo creo que he hecho un móvil discone. Don it up! Qué huea lo que pega ese cara! Humm, vamos a dar pasar un micrófono No nos voy a quitar el macabre ending too olvidó el trato y aprendió a girar rapidamente Y no la gente se trata de un nivel de negocio Si, aquí ¡Magnemite! ¡Nian! Que pelotudo que soy ¡Ah, jodga! Eso sale burbuja ...y... ...y no tiene Magnemite Lo bueno es que, como mi Charmander es nivel 25 Ni siquiera tengo que volver a cubrirme No lo voy a usar mal huerto, pero el Charmander es nivel 25 A ver... oh yeah mira esos 3000 3000 y cosas eeeem ya para y eso? ah un cubo 95000 mander lo mas nuevo oh yeah charmanders los mio ma para voy a ver si hay alguna diferencia 19 712 19 19 15 29 es tan porisimo tiene mejor el puce que otro ah no, de verdad si lo tengo que curar porque tengo que volver a recibir a mi charmandere todo mi mi charmandere no lo vas a hacer mucho aprecio es muy rica Uy, ok, le atada, patada baja, gollín Quiero a mi Charmander, hijo de puta Vamos caminando nada más Y con tres Pokémon, una vez que levelean un toque, ya estoy bien No puedo terminar el golpe de furia, pero no puedo terminar más de cuatro minutos A ver, goz Golpe de furia Charmander, vení para acá, hijo de puta Vení, vení, no más, vení ¿Para ver bien o no? ¿Para ver bien o no le importa? No, 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 no Voy a vehículo menos, a ver Uy, ya son las seis, ¿qué onda? O no, ay no que peguemos Correo Compra del... Tomar. Joya, ya tengo a mi Charmander en mi equipo. Y como ya llevamos nada de directo, creo que voy a dejar acá para... Con la inclusión de este nuevo Charmander en el equipo, creo que voy a dejar esto acá porque estoy re cansado ya. Esto... Muy bueno, y creo que voy a seguir directeando esto. Y acabo de leer en el chat, tengo el pack de Pancha Skylog. Bueno, esto ha sido todo por este directo y hasta el próximo directo es acá, así que adiós.